Hola, nietecitos, ¿cómo están? Bien, pues acá nuevamente con ustedes les quiero platicar algo que ustedes me dijeron que les platicara sin chicle y bueno, pues vamos a platicar sin chicle algunas cosas que me estuve recordando, es que a veces se le olvidan a uno, pues ya a estas alturas se le olvidan las cosas me estaba recordando que cuando yo iba a la escuela allá en Guerrero, había una escuela que me quedaba un poco retirado, me quedaba como a... y caminaba porque íbamos caminando porque no había mucho transporte en ese tiempo y había, cruzábamos un río, ese río estaba algo grande, estaba algo grande y... pero de ese río decían que, se le platicaban que había un puente, cruzábamos el puente íbamos a la escuela y de regreso hacia la casa, cruzábamos el puente y nos veíamos hacia abajo que a las orillas del puente había dos piedras entonces, como... no estoy muy... no recuerdo muy bien que si las piedras estaban deteniendo el puente, una por cada lado o ahí estaban, porque hace muchos años, o ahí estaban las piedras tal vez si alguien es de allá, se llama el lugar, se llama Tonalapa si alguien es de allá, tal vez se acuerde que... ahí hay dos piedras, una a cada lado de la... de la... del puente entonces, cuando regresábamos de la escuela, pasábamos por ahí y nos parábamos porque... nos imaginábamos, ¿verdad? pues estábamos chicos y queríamos imaginarnos como había estado todo y nos decían que esas piedras que tenía ahí a dos niños, cada piedra tenía un niño y que los habían metido para que... para reforzar el puente, para que no se cayera y que en esas piedras que adentro había un niño por cada piedra y nosotros nos daba mucho miedo, pasábamos y nuestra mente vagaba mucho y nos quedábamos mirando el río abajo, las piedras y nos asustábamos y pensábamos que... que cualquiera de nosotros podía hacer que... que nos agarraran y que nos metieran ahí y nos daba mucho miedo porque la gente decía, sí, sí, ahí hay... ahí hay personas o niños ahí metidos en las piedras y nosotros nos... nos cruzábamos muy rápido ese puente porque... nos daba miedo porque estábamos chicos y así en grupito nos llevábamos todos para allá, para donde yo soy y también había otro lugar, ahí cerca de ese lugar había otro lugar que le llaman... me parece que le llaman la Molonga, algo así es una... es una... es un este... no sé si sea río... o... o no, no, no recuerdo bien pero que... sus aguas... creo que ahí nacía el agua y tenía unas aguas... unas pozas muy profundas, muy grandes y tenía remolinos... es lo que yo me acuerdo y el agua muy muy bonita, muy clara y había gente que iba ahí... ahí solamente tenías que saber nadar para meterte porque era un poco peligroso yo una vez fui ahí pero... solamente... por la orillita no me metía aunque sé nadar algo pero me daba miedo porque se contaban cosas que... que ahí la gente se metía se echaba clavados y que luego ya no salía y este... y se contaban muchas cosas de esas y también me estaba recordando que... que... mi mamá nos platicó hace mucho y... que ella tenía un hermano... un hermano, un tío un tío... dice que... que... en ese tiempo cuando ya estaba muy joven... pues existía mucho lo... pues lo malo verdad... lo... lo... pues como les digo... dice que... un día de su hermano que tomaba mucho tío... que tomaba mucho... y que entonces el tío... iba borracho... iba borracho... iba borracho... y les... de repente dice que... alguien... pasó junto a él... un señor en su caballo... y que le dijo... a dónde vas... le dijo él... todo mal... todo borracho... voy a mi casa... y que le dijo... ven... súbete... yo te llevo... y que el señor iba en su caballo... un caballo... un caballo... así no traía silla... así nada más... y que le dijo... súbete... y lo ayudó a subirse... así... él no se bajó del caballo... y que así lo ayudó... a subirse... y que le... y que cuando ya se subió... dice que... que su tío... le platicaba... y que... que cuando ya se subió... que el... el hombre... dice que... le puso la mano atrás... como para detenerlo... así... y que... y que... dice que cuando le puso la mano... que sintió... unas garras... sintió unas garras... que le... se le enterraban... en su cuerpo... y que aunque estaba borracho... le dio mucho miedo... y que luego... se lo llevó... y que el caballo... iba casi... flotando... que no iba... así... caminando... que iba flotando... y que su tío... hasta se le quitó... lo borracho... y que... dice que... que... que él... se quería bajar del caballo... pero que... el hombre ese... no lo soltaba... lo llevaba bien agarrado... con su mano... así para atrás... agarrándolo de la espalda... pero enterrándole las... uñas... y que el tío... estaba muy... 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 espantado... y que se lo llevó... lo llevó muy lejos... por allá... que no lo... dice que no lo llevó a su casa... y que... y que por allá lo dejó... que por allá lo dejó... y que estaba... que llegó... ya todo... este... así como con sangre... y que les platicó... y dijo... mi mamá nos decía así... dice... él platicó... dice que... que este... un hombre lo había... se lo había llevado... y que... y que nos mostró... que tenía las marcas en la espalda... y pues... imagínense... que no haya sido... quien fue... y que antes existía eso... yo no sé por qué... había muchas pláticas de eso... y... y ya no le volví a preguntar a mi mamá... pero le quiero volver a preguntar... qué pasó... con su tío... sí... porque nos lo dijo varias veces... y nos dijo que sí... que eso había pasado... y también nos platicaban... ellos... que... que... que antes... antes por allá... que... había gente que... que dice que... se convertían... en... en... en este... animales... bien... en mi papá nos platicaba... pero... él nunca nos dijo que él vio algo... no solamente nos platicaba... que... le decía a la gente... que... había personas que... que este... les pasaba algo... que se convertían en... no sé... en... en... en este... en perros... y que por allá los encontraban... y que les disparaban... animales salvajes... y que luego... y que luego... encontraban... llegan... se daban cuenta que... había alguna persona herida... había una persona herida... y que... se acordaban que... le habían disparado a un animal... y que... se les hacía raro que esa persona... estaba bien... y que de repente... amanecía mal... entonces creían que... que esa persona era la que... se había convertido... en un animal... que los quería como... atacar... y cuando los... disparaban pues... ya llegaba a su casa... ya convertido... en un hombre... y eso era lo que nos... nos... platicaban de... de varios... varios casos... que... 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 habían visto... y que luego decía mi papá que... a veces iba al río... y a veces... ahí había una... donde estaba saliendo el agua... el agua... muy... muy fresca... muy... muy limpia... que ahí estaban haciendo... y que entonces... decía él... que... un día había ido... y que había llevado... su... su animalito... no sé que era... un burro... no... 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 no sé... cualquiera... y que llegando... iba... iba... que van por una calle... así... una calle... como empedrada... y que de repente... dijo que... que su... que su... su burro... o caballo... no recuerdo... se paró... y ya no quiso caminar... y que... le hablaba... y lo jalaba... y que el animal... se agachaba al piso... y se le quedaba viendo al piso... bien asustado... y no caminaba... y nada más... veía... y veía... hacia abajo... hacia el piso... y ya... entonces... papá que lo había... lo agarró... y que lo jaló... hacia... por otro camino... y que entonces... ya el animal... camino... pero que... en ese lado... no quería... no quería caminar... no sé... también que veía... porque... dicen que... dicen que los animales... tienen más percepción... que uno... que ellos se dan cuenta... de algo... que algo está raro... ellos... se dan cuenta... y... a lo mejor eso pasó... con... con ese animalito... que por eso no quiso caminar... se puso nervioso... con miedo... y pues... si les digo así... así había... muchos casos... también mi papá... nos platicó que... nos platicaba... que... en ocasión... a él... lo andaban... persiguiendo... que lo andaban... persiguiendo... y que él corrió... no me acuerdo... por qué... porque lo andaban... persiguiendo... y que él corrió... y corrió... y que... no había donde esconderse... que el único lugar... que encontró... para esconderse... que fue en un panteón... que... ahí le quedaba... por donde él iba... caminando... y que... y que no tuvo más remedio... que esconderse ahí... y que... muy asustado... que tenía mucho miedo... que se imaginaba... cosas... que se imaginaba... que alguien le hablaba... y que en la noche... todo... oscuro... y él... muy asustado... muy asustado... que... no tenía que ser ruido... para que las personas... que lo perseguían... no lo vieran... pero no me recuerdo... por qué... por qué lo estaban... persiguiendo... no... 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 este... ya sé mucho de eso... y este... él nos platicaba... muchas cosas... que... tengo que hacer memoria... para... recordarme... de cosas que... pasaban... en sus tiempos... y... que nos platicaba... que nos platicaba... él... y mamá también... nos platicaba cosas... pero... no me acuerdo... muy bien... y... ahora que hable con ella... le voy a preguntar... que me comente algo... que pasaba... allá... a ver si se acuerda... y... que más... que más eran... pues sí... eso era... eso era del panteón... que... estaba... muy asustado... hasta que... dice que... que él escuchaba ruidos... y escuchaba voces... y que... y que no hallaba como irse de ahí... porque lo estaban persiguiendo... pero... yo pienso que... a lo mejor... se escuchó... todo eso... porque pues... imagínense... era un panteón... que más... que más se puede escuchar ahí... y... y pues sí... como que da miedito... y así... cuando nos platicaba él... estábamos allá... en... en México... en Guerrero... y en ese tiempo... ahí en ese pueblito... no había luz... entonces... imagínense... platicando eso... en la noche... y luego había que ir al baño... había que salir... afuera... porque no había baño adentro... porque no teníamos... todo... y nos daba mucho miedo... ir al baño... pero teníamos que ir... pues teníamos que ir al baño... y ya... pobre de mi mamá... ella era la que nos acompañaba siempre... y este... y salíamos... y luego... a veces no había... lo que nos alumbraba a veces... era cuando había luna... y alumbraba un poquito... y luego... pues ya con tanta plática... que nos daba... que pues... nos daba mucho miedo... y luego... veíamos así... a lo lejos... veíamos bultos... como estábamos curvos... veíamos bultos... y ahí... nos estábamos temblando... ya queríamos terminar... irnos... meternos... pero mi mamá nos decía... no... no se espante... no es nada... y decíamos... cómo no... o sea... y ahí estábamos viendo... mira... se mueve... y ya... volteamos para otro lado... y... y estaban los árboles... y se movían... como a veces hacía... un poco de aire... y se movían... y nos daba mucho miedo... y luego... veíamos los bultos... y le decíamos... mira... mira... ya está otro... se mueve... y ella decía... no... 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 yo creo que... a lo mejor... hasta ella... se asustaba... pero... pues... nos daba valor... pero... después llegamos a la conclusión... de que esos... bultos que se movían... eran vacas... eran vacas... que estaban... andaban sueltas ahí... y se echaban... se echaban ahí... para dormirse... en cualquier parte... y pues... se movían... y era lo que nosotros mirábamos... y nos daba mucho miedo... ven... nuestra imaginación... volaba... y bueno... eso era... lo que les quería platicar... a ver si más adelante... sea alguna otra cosa... yo se los platico... con chicle... o sin chicle... como ustedes... me digan... ok... amiguitos... nietecitos... nos vemos... hasta pronto... adiós... no... no...